¡Ojitos dulces! Canción de amor para los ojos de chocolate Sos una flor de primavera bajo un cielo de estrellas Vuelan un millón de aves libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos, cuando estamos cerca Vuelan un millón de aves libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos, cuando estamos cerca Oh, 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 oh Todo en ti desea, respira y vives, estremece, vuela y crece Tu ave brisa, que el corazón acaricia Vuelen un millón de aves, libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos, cuando estamos cerca Vuelen un millón de aves, libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos, cuando estamos cerca Vuelen un millón de aves, libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos, cuando estamos cerca Vuelen un millón de aves, libres en nuestras cabezas Vuelen un millón de aves, libres en nuestras cabezas Vuelen un millón de aves, libres en nuestras cabezas Vuelen un millón de aves. Gracias. 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 Canción de amor para los ojos de chocolate Sos una flor de primavera Bajo un cielo de estrellas Vuelan un millón de aves Libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos Cuando estamos cerca Vuelan un millón de aves Libres en nuestras cabezas Cuando estamos juntos Cuando estamos cerca Oh 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 Gracias.